...de jazz, estamos bien orgullosos de los egresados, por lo tanto en este festival queremos reconocerlo. Y hablando de eso, el primer conjunto que va a tocar, con quien los voy a dejar, es el conjunto de jazz avanzado. Así que un aplauso que ellos van a entrar por la puerta ahora. Gracias. 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 Gracias.